Una vez que se inicia la sesión, se muestra la página principal, desde donde se pueden acceder a los diferentes recursos que ofrece la plataforma. En primer lugar, analizaremos la barra superior, donde encontramos diferentes puntos. El apartado de servicios estudiantes sirve como un punto de acceso a los diferentes servicios que la universidad ofrece a sus estudiantes, como MyOpenDeusto, Aulatic o DeustoAlumni. A través de recursos de conocimiento, se puede acceder a los diferentes sistemas que la universidad ofrece a sus usuarios en relación con la búsqueda de documentos, como la biblioteca, Océano o DKH. Recursos para el profesorado funciona como acceso a los diferentes servicios que la universidad pone a disposición de los docentes. Idioma A través de este punto, se puede cambiar el idioma de la plataforma. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que de esta manera, únicamente cambiamos el idioma de los botones o de los menús, y no los contenidos de un curso, salvo que el curso esté específicamente diseñado para ello. El punto de mensajes informa de la existencia o no de nuevos mensajes sin leer. Además, funciona como un acceso directo al servicio de mensajería de la plataforma. En el último punto de la barra superior aparece el nombre del usuario. Seleccionando el nombre, se desplegará un menú que permite al usuario el acceso a áreas más personales, como el área personal, el perfil o las calificaciones. A continuación, analizaremos el lado derecho de la pantalla, donde encontramos una columna dividida en diferentes apartados. El área personal es un acceso directo a una página personalizable con los datos del usuario. Buscador de cursos Si conocemos el nombre del curso que queremos buscar, bastará con introducirlo en el buscador y seleccionar la opción Ir. Navegación Es un menú que permite el acceso a diferentes puntos de la plataforma, como por ejemplo el calendario. Además, cuando nos encontramos dentro de un curso, el menú navegación nos permite acceder a los diferentes elementos que constituye ese curso. Y el soporte técnico, donde se facilita las direcciones a las que se deben acudir, tanto profesores como estudiantes, en el caso de tener alguna incidencia. Y por último, el centro de la página, destinado a mostrar información sobre los cursos en la luz. En primer lugar, encontramos la zona de cursos, que se utiliza para buscar manualmente los cursos. Encontramos tres carpetas diferentes, en las que se clasifican los diferentes cursos que ofrece la universidad. Grado, posgrados y doctorados o formación complementaria. En el apartado de mis cursos, aparecerán los cursos en los que el alumno se encuentre matriculado. En el apartado de mis cursos, aparecerán los cursos en los que el alumno se encuentre matriculado.